Lectura de la porción de la semana, llamada en hebreo para sha, porción. La porción de esta semana se encuentra en Génesis Bereshit 1 del 1 al 6-8 y dice así. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De ese modo, se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas, y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y la otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo, se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así fue. Y a la parte seca, Dios la llamó tierra. Y al agua que había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, Que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla, y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla, y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo, se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche. Y que sirvan también para señalar los días, los años, y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces. La grande para alumbrar de día, y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día, y la noche para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De ese modo, se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, Que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce, y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios, que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho. Que tengan muchas crías, y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo, se completó el quinto día. Entonces Dios dijo, Que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales, y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, Ahora hagamos al hombre. Se parecerá a nosotros, y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces, a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, Miren, A ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo, y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Capítulo 2 El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho, y descansó. Entonces bendijo el séptimo día, y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz, y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín, puso también al árbol de la vida, y al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y que de ahí se dividía en cuatro. El primero se llamaba pizón, que es el que da vuelta por toda la región de Jabila, donde hay oro. El otro de esa región es fino, y también hay resina fina y piedra de onise. El segundo río se llama Gion, y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comerás del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, Esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza al estar así. Capítulo 3 La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo comemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre le contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió, La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, Por esto que has hecho, Maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú morderás el talón. A la mujer le dijo, Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo, Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Capítulo 4 El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, Ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Y también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, No, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor, Yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra, y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás, y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó, Pues si alguien te mata, será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor, y se quedó a vivir en la región de Enod, que está al oriente del Edén. Caín se unió con su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad, a la que le puso por nombre Enoch, como a su hijo. Enoch fue el padre de Irán, Irá fue el padre de Manuel, y Majuel fue el padre de Matuzael, y Matuzael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos esposas, una de ellas se llamaba Ada, y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña, y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal, Caín, que fue herrero, y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal, Caín, tuvo una hermana que se llamaba Namá. Un día Lamec les dijo a sus esposas Ada y Sila, Escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengaran siete veces, a mí tendrán que vengarme setenta y siete veces. Adán volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Capítulo 5 Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo parecido a Dios mismo. Lo creó hombre y mujer, y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamará hombre. Adán tenía ciento treinta años cuando nació su hijo, al que llamó Set, y que era parecido a él en todo. Después de esto, Adán vivió ochocientos años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos treinta años en total, y a esa edad murió. Set tenía ciento cinco años cuando nació su hijo Enos. Después de esto, Set vivió ochocientos siete años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos doce años en total, y a esa edad murió. Enos tenía noventa años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enos vivió ochocientos quince años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos cinco años en total, y a esa edad murió. Cainán tenía setenta años cuando nació su hijo Mahalel. Después de esto, Cainán vivió ochocientos cuarenta años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos diez años en total. A esa edad murió. Mahalel tenía setenta y cinco años cuando nació su hijo Jared. Después de esto, Mahalel vivió ochocientos treinta años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió ochocientos noventa y cinco años en total. A esa edad murió. Hared tenía ciento setenta y dos años cuando nació su hijo Enok. Después de esto, Jared vivió ochocientos años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos setenta y dos años en total. A esa edad murió. Enok tenía setenta y cinco años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enok vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después que Matusalén nació, Enok vivió trescientos años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió trescientos setenta y cinco años en total. Como Enok vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía ciento ochenta y siete años cuando nació su hijo Lamec. Después de esto, Matusalén vivió setecientos ochenta y dos años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió novecientos setenta y nueve años en total. A esa edad murió. Lamec tenía ciento ochenta y dos años cuando nació un hijo suyo, al que llamó Noé, porque dijo, El Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla. Pero este niño nos hará descansar. Después que Noé nació, Lamec vivió quinientos noventa y cinco años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió setecientos setenta y siete años en total. A esa edad murió. Noé tenía ya quinientos años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. Capítulo seis. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, No voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente ciento veinte años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Aquí termina la porción de la semana de Génesis Bereshit del 1, 1 al 6, 8. Gracias. 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 Gracias.